Perdone usted señorita, perdone lo que le digo Si yo le he hablado de amores, es pa' casarme contigo En una mesa te puse, un rabillete de flores María no seas tan ingrata, regálame tus amores Señor no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrarás De tu ventana a la mía, me mandaste su suspiro Y en el suspiro decías, quiero casarme contigo Perdone usted señorita, perdone que yo no sé Si usted es hija de María, yo soy hijo de José Señor no puedo dar mis amores, soy virgencita, riego las flores Soy virgencita, riego las flores, y entre las flores me encontrarás